Hola, soy el profesor Miguel Pacheco del curso de Psicología, Filosofía y Lógica de la Academia Newton. Hoy estoy frente a ustedes para dar resolución a un ejercicio que vino el día lunes en la Universidad Nacional de Ingeniería. Pero no vengo solo, te presento a mi compañero. Bueno, yo soy el profesor Arturo Lencio del curso de Razonamiento Matemático. Y si bien es cierto que hoy vamos a resolver una pregunta que ha venido del curso de Lógica de dos formas diferentes. Para ello, le daré el paso a mi compañero para que inicie con la explicación. Aclaró bien mi compañero, la pregunta está enmarcada en el curso de Lógica, no Razonamiento Matemático. Habitualmente se suelen dar soluciones que responden más a cuestiones intuitivas. Lo que voy a hacer yo hoy día es apostarme estrictamente a las leyes y a las propuestas que tiene la Lógica. Por ejemplo, he colocado aquí a manera de recordatorio un cuadro que en Lógica le llamamos el cuadro de oposición de Boesio. Recordarás que en el cuadro de Boesio hay una relación entre las proposiciones categóricas, donde la relación puede ir de ida y vuelta. Esta relación va a indicar alguna forma de oposición entre cada una de las proposiciones. Entonces, tengo que la línea de arriba que relaciona A con E, también llamadas SAP o C, es la línea de las contrarias, subcontrarias, contradictorias. Y bueno, yo he resumido aquí subalternancia, pero sabemos que es subalterna y subalternante. Doy un ejemplo de cómo sería una proposición tipo A, todo S es P, esa es la forma general, ningún S es P, algún S es P, algún S no es P. Y lo que viene aquí al costado es lo que se conoce con el nombre de fórmula boleana. Graficado esto, tiene una representación curiosa en diagramas, que no voy a tratar yo, el maestro lo va a tocar de una manera similar a esta forma de diagramas. Entonces, por definición, yo puedo saber que la proposición que me dice la pregunta, o que me propone la pregunta, dice así, ¿no? Indique la negación de todos los cuervos son negros. Fácilmente me puedo dar cuenta que por la estructura, todos los cuervos son negros, sería una A, una A. Entonces yo coloco aquí, esto es una A, una A. En lógica, la negación de una proposición categórica indica su contradictoria. ¿Por qué? Porque al negarlo, voy a negar su cantidad y el de ser universal pasaría a ser particular. De ser afirmativa, que es su calidad, pasaría a ser negativa. Entonces, el equivalente de una A viene a ser, de una negación de una A, viene a ser la O. Esa es una forma de solución. Si yo quiero traducir ahora en una O, usando estos términos, según lo que dice ahí, sería, algunos, algunos cuervos no son, no son negros. Esa sería la respuesta. Hay otra manera, más mecánica, más sencilla tal vez, es que si yo conozco la fórmula de una A, la negación que afecta a la fórmula, trataría o indicaría lo siguiente. Es que dicha negación va a afectar a la igualdad. Entonces la fórmula que me va a quedar ahora es así. S, que no es B, es diferente del vacío. Y si usted se da cuenta, esta fórmula le pertenece a una O. Entonces confirmamos que cualquiera de las dos soluciones indicará como respuesta algunos cuervos no son negros. Eso es de la lógica. Vamos a ver cómo lo hacen los profesores de ARM que no saben de lógica. A ver, amiguito, Pacheco, te voy a enseñar cómo se hace más rápido y sencillo este problema. Mira, recuerda que este cuantificador todos es universal. Así que yo debo recordar que este es un cuantificador universal. En este caso tenemos dos clases. La clase de cuervos y la clase de negros. Entonces si yo quisiera graficar esto, yo tengo lo siguiente. Tendríamos la clase de cuervos y la clase de negros. Como dice cuervos, le voy a poner C. Y como dice negros, le voy a poner E. Dice claramente que todos los cuervos son negros. Pintaría esta región. ¿Sabes por qué? Al indicarte que esta región está pintada, te estoy diciendo que acá no existe nada, está vacío. Quiere decir que todos los cuervos se encontrarían en esta región. Serían todos los cuervos son negros. Profesor, pero no le pides eso. Le está pidiendo la negación de todo esto. Entonces, si usted quiere negar esto, simplemente vamos a volver a graficar estas clases de cuervo y la clase de negro. Pero en lugar de que esté pintada una región, voy a colocar un existencial, un artículo. Profesor, ¿cómo se lee esto? Yo puedo leerlo tranquilamente. Algún C o algunos cuervos. En este caso, algunos cuervos, algunos cuervos son o no son negros. Está fuera de la clase negros. Yo puedo decir, algunos cuervos, algunos cuervos no son negros. Y esto sería mi respuesta y obviamente que sale más rápido y sencilla que la explicación de mi compañero. Bueno, es indiscutible. Queremos invitarlos a la Academia Newton. Vamos a tener el inicio de nuestros ciclos anual y semestral. Este 9 y 16 de marzo. Así que están cordialmente invitados a pertenecer a la mejor plana docente y a la Academia de Lima Norte. Academia Newton.